Dios me mostraba que debemos anhelar la vida de Cristo, su venida. Lo que celebramos hoy es algo solemne, algo sublime. Él antes le decía a los discípulos que Él vendría de nuevo. Y recuerdo en el texto que Mateo le preguntaba, ¿cómo sabremos cuál es el camino? Y él le decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nosotros tenemos ese camino, tenemos al Espíritu Santo que muere en nosotros porque Él no nos dejó solo cuando Él se fue, nos dejó al Consolador que es el que nos guía a vivir y a andar en ese camino que es el Cristo. Su venida es muy importante. No sabemos ni la hora, ni el momento, ni el día de cuándo Él va a venir por segunda vez, por regreso. Pero en el Nuevo Testamento habla mucho más de su regreso que de su muerte. Y eso es por algo. Porque realmente cuando Él regrese en gloria, el plan de Dios perfecto para la humanidad se cumplirá en el regreso de Jesús por nosotros. Él vendrá a por su iglesia. Por eso en esta tarde le digo, no temas, Cristo va a venir a por su iglesia. Si nos pide a vivos, que nos pide andando en ese camino con Cristo Jesús. Si hemos muerto, que hayamos muerto en Cristo Jesús. Que hayamos vivido con esa alegría, con esa obediencia. Por eso os listo a que conozcáis la Palabra para saber cómo debemos de andar. Porque Cristo es nuestro mayor ejemplo de cómo vivir en santidad. Que nos pide, si estamos bien o que nos pide andando en santidad. El Espíritu Santo nos va a ayudar. Van a venir adversidades, van a venir problemas, enfermedades. Pero el Espíritu Santo nos va a ayudar. No, cada uno de nosotros fue Dios quien se lo dio a su hijo. O sea, nadie va al Padre sin el por Cristo. Y Dios, o sea, Jesús ha prometido cuidar de cada uno de los que el Padre le ha dado. Y Él está en gloria sentado en el trono a la derecha del Padre. Y te cediendo por ti y por mí para que podamos vivir esta vida en santidad que necesitamos. Para que cuando Él regrese, Él nos pille realmente como debemos. He aquí que vengo pronto y mi galardón conmigo. Para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y la única. El primero y el postrero. El principio y el fin. Amén. Y enaventurados los que damos sus ropas, que honesto no eres, para tener derecho al árbol de la vida y entrar en la ciudad por las puertas. Porque el mismo Juan que hablaba en este texto, Él dice, el que da testimonio de estas cosas que se revelan en este libro, dice, sí, vengo pronto. Y Juan dice, amén, ven Señor Jesús. En esta tarde, yo y toda su iglesia, vamos a decir al Señor, ven Señor Jesús. Que nos piden santidad, que nos piden como a te de hablar, para que tú cuando vengas a recogerlo, nos hayas agradable ante tus ojos. La Santa Cena, cuando Jesús tuvo la última cena con sus discípulos, le dijo que hiciera esto en memoria de Él. Todos sabemos lo que significa, lo que representa el pan y el vino, que es el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Pero yo quiero recalcar tres cosas, tres cosas muy importantes cuando tomemos del pan y del vino y ahora oramos. Primero, Cristo murió para darnos vida. Él murió para salvarnos. Bendito sea su nombre. Murió voluntariamente, se ofreció voluntariamente para salvarnos. Segunda cosa, Él ha resucitado, en gloria a Dios. Dios, con su poder, lo levantó de los muertos y ahora está sentado a la derecha, en el trono y en los cielos. Bendito sea su nombre, como un rey de reyes. No lo ha levantado como cualquier cosa, no lo ha levantado como rey de reyes. Y tercero, recuerda, hermano, Él vendrá a nosotros. Él vendrá a su iglesia luego. La Santa Fe es algo muy sublime. Esto no es tomar pan y vino cualquiera. Esto es recordar que murió, que resucitó y que volverá por nosotros. Bendito sea su nombre. Amén. Bendito sea su nombre. 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 Gracias por ver el video.